Pero ya lo buscaste como no sé, detrás de la nevera o algo así, sí, ay no, y que edad tiene, 97, no tan mal, y que eso ya para que lo busquen, chao Mami mira, te presento a Javi, ¿cómo está? ¿Y este hijueputa no habla o qué? Es que él es súper calladito, ¿qué era algo de comer? Lentejas, arrobas, tiene leche de Starbucks al menos o algo, toma mierda, leche de mis tetas, era Marica, me acordé cuando las peruas del colegio que se hacían esta mierda en Halloween se iban al baño a tomarse fotos en el espejo y de fondo se les veía así, hijueputa, baño todo cochino Sabía que quería ser una cantante desde que era pequeña Me importa un culo desde qué edad Karol G quería ser cantante, hijueputa, quiero eso escuchar mi canción de vallenato, hijueputa, anuncio de mierda Espejito, espejito, ¿quién es la más linda de este reino? Pues marica, la verdad, usted es mucha ley, fue puta fea No es que yo me considere muy chinga, mi hija, pero es que por lo menos me manda lo mío, mi hija Cambio usted, seca, mi hija, seca Chá, lo duece Hola papi, ¿qué haces? Mami, feliz cumpleaños Mami, mira, te tengo tu ocasión favorita Dime pajarito ¿Te acuerdas cuando fue bienestar familiar a la casa porque me querían llevar? Por loco usted grita como una loca No, es que usted me pegaba muy duro Te odio ¿No te acuerdas cuando llevaron a coordinación a todas mis amigas del salón porque se drogaron y yo era el único juicioso? Sí papi, sí Aguante las perras O cuando Anneli que encontró porno gay en el computador de ella Malparida Mándale un saludo a una amiga que se llama Camila Cabello ¿Camila Cabello? Sí, dile que hola Camila Cabello Hola Me salió este video y alguien comentó ¿Cómo así? ¿No era real? Infancia arruinada ¿Cómo así? ¿En serio alguien pensaba que existía un perro que resolvía misterios, se paraban dos patas y hablaba? ¿Por qué yo sí a la verga? ¿Cómo así que es falso? Ven hijo de puta porque te voy a matar Hoy me levanté con ganas de saber cuántos camellos valgo A ver, años 21 Qué gonorrea, a los 21 ya hay gente profesional con futuro y yo a los 21 acá viendo cuántos camellos valgo Yo lo que valgo es mierda Estatura, 1.68 Chiquita, pero peligrosa No sé qué colocar en color de pelo porque solo aparecen estos y mi color de pelo es como color chichi de recién levantado Color de ojos, diarrea Barba ¡Hue puta! ¿No hay pelo de hueva? Miren esta vaina, qué tristeza Porque en cuerpo no está la opción de Jimmy Neutron cuando es un hamster Ahora sí, calcular cuántos camellos valen ¡Hue puta! ¿Valgo resto? ¡62 camellos valgo! Dios mío, esto debe estar mal, hue puta Yo no valgo ni un burro Hola malparidos, hoy vamos a hacer una carrera Y el último que llegue se corta media ceja por bobo, hijo de puta Bueno pirobos, si están listos, empujen al azul por marica ¡Hala! 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 ¡Ha! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ha! ¡Que risa! Bueno, ahora sí que comienza esta mierda A la 1, a las 2 y a las 3 ¡Hala! 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 Bueno, me voy ¡Hala! Game over ¡Muy bien porque se escucha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí conmigo! ¿No? ¿No lo haces? ¡Muy bien ¿No lo haces? ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No les pasa que piden una máscara así y les llega algo así? A ver si con peluca se ve mejor Las 7 fotografías más perturbadoras del mundo Yo tomé una foto a Camilo Y pareciera que tuviera patitas de perro, miren Miren que se me ruego la marica gaseosa Y vean con la formita que quedó ¿Qué es esa mierda? Dios, esto es una señal Porque si es así, me gusta Qué día tan hermoso, ¿no? Pero no tan hermoso como usted, señor Carlos ¿Cómo está? Le apago la música, le apago el aire, le subo las ventanas Ese saco está como feo, señor Carlos, le regalo este Usted tiene cara de que tiene este, ¿cierto? Acá le tengo un juguito de guayaba y para acompañar también le tengo jabón de pavo por si se le antoja Usted está muy mechoso, si usted va en un asiento tiene que ir bien presentado Venga, le contó un poquito el de... O quiere grabar videos Si quiere grabar videos, acá le tengo el aro de luz Yo se lo presto a decir, ¿usted está cumpliendo años? ¿Usted me da unas vibras de que está cumpliendo años? Entonces cumpleaños